Muzes nos invita a viajar a Rumanía, país invitado de la muestra gracias a una de las cuatro exposiciones del festival. Situada en la Plaza Mayor de Segovia, 30 paneles fotográficos nos acercan su patrimonio, cultura y maravillas que forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una exposición fantástica de mi país que descubre el patrimonio de la humanidad. Es una exposición del fotógrafo muy conocido en Rumanía, Florida Andreescu, que nos propone una gran parte de edificios históricos y también muchos paisajes muy importantes de mi país. Que presenta el patrimonio UNESCO de Rumanía y que además es una muy personal, porque el fotógrafo viajó por todo el país, pero lo que vamos a ver aquí es, digamos, no solo fotografías turísticas de Rumanía, sino el alma del país. Y hay, por un lado, hay imágenes de iglesias, de iglesias fortificadas, de iglesias pintadas y también lo que es la naturaleza, el Delta del Danubio, los cárpatos y también las costumbres de la gente. Extensas superficies de agua y la vegetación exuberante del Delta del Danubio, pinturas de vivos colores en los muros de los monasterios del norte de Moldavia, protagonismo para la danza del calus o la doina, una joya del folclore musical rumano que podemos admirar desde este enclave privilegiado, una oportunidad de conocer un país abierto al resto de la Unión Europea. Nosotros es de verdad un orgullo para estar invitado de honor este año en la Muestra de Cine Europeo de Segovia, un evento tan importante cultural en el mundo entero, puedo decir, porque está muy conocido. Venimos a partir de hoy con un programa muy complejo, para nosotros es un año muy importante también a nivel histórico, porque Rumanía tiene su aniversario este año, 100 años del Estado moderno, la unión de las grandes provincias históricas de Rumanía en un Estado moderno. Y con un potencial artístico muy importante. La cinematografía rumana tiene muchos éxitos últimamente, a partir de los años 2000, cuando empezó lo que nosotros llamamos la nueva ola de cine rumano. Y la verdad es que es una cinematografía muy comprometida con la sociedad, con los problemas sociales, y por eso tiene mucho éxito. Y en el Festival de Segovia habrá unas 12 películas rumanas, tres en la sección principal, que además de Touch Me Not, que ganó el premio Oso de Oro en la Berlinale, también hay otro sobre la iglesia, que se llama One Step Behind the Seraphim, y uno sobre la inmigración y la vida dura de las mujeres que quieren emigrar a los Estados Unidos. Además de eso, hay una retrospectiva de seis películas rumanas, desde los años 40 hasta el día de hoy, y también dos documentales que están en la carrera por el mejor documental europeo de este año. Rincones entrañables de su historia que se exponen hasta el 9 de diciembre. Misma fecha en la que se puede visitar Jean Palace, zarza ardiente en la Alhóndiga, 20 paneles que tratan de explicar la controvertida acción de este joven estudiante, que se autoinmoló en Praga en enero de 1969, en protesta contra la invasión soviética. Su funeral fue el mayor acto de protesta colectiva contra el endurecimiento del régimen comunista. Otros ciudadanos, sin embargo, también siguieron su terrible ejemplo como acto de protesta y reivindicación de libertad. Gracias. 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 Gracias.